Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tati Prieto y hoy te voy a dar 5 ideas de regalos para mujeres. Estos regalos, pues en esta época precisamente son como inspirados o relacionados a la Navidad, pero obviamente se pueden dar en cualquier momento del año y no solamente como ocasión Navidad, cumpleaños, sino pues por hacer un regalo a alguien. Esta lista está sobre todo basada en mis gustos personales y en lo que yo quisiera que me regalaran este año. Ya son como algunas de las cosas que le mandé a mi marido, como mira, por si al caso tienes una lista, no te tienes que esforzar en pensar de que me quisiera que me regalaran este año, pues porque yo soy como un poquito específica con los regalos. Yo te dije algo, quiero ese algo. Está en color A o está en color B, yo te mando el color que quiero. Lo sé, ahí pensé que es un poquito fastidiosa, pero me parece que así como que uno queda contento con lo que le han regalado, ¿no? Y no es como, ¡ay, tan lindo! ¿Qué hago con esto ahora, no? Bueno, empecemos con el video. En primer lugar es este joyero de acá, de Stuckers. Es un joyero que no solamente se puede usar uno encima del otro, sino que también, por ejemplo, si tienes un cajón, los puedes poner uno al lado del otro y desear colonizar todo el cajón. Me parece una idea súper útil y sobre todo para tener las cosas que son tan delicadas en un sitio bien organizadito. Yo en este momento los tengo en una manera desorganizadísima y eso sería algo que a mí me ayudaría mucho para organizarme y para saber qué ponerme, sobre todo para cuidar pues joyas o pues artículos de accesorios que tanto nos gustan nosotras o que tanto nos han costado, ¿no? La segunda idea del regalo son pues exactamente joyerías para poner en ese joyero. Yo en este momento te voy a recomendar una marca que no sé si has oído hablar de ella, pero se llama Ale y Olé, que es de donde yo compré estos aréticos de acá. Por el momento... ¡Ay, no me puse los aréticos en el primer hueco! Pero estos aréticos de acá son súper súper mega bonitos y hay como más selección. Son de buena calidad, son en plata bañados en oro y si de casualidad se les ha ido el baño de oro, pueden volverle a hacer el baño. En cuanto al precio, por ser de plata bañado en oro no me parece como excesivo. Yo diría que está más o menos bien de precio y sobre todo es porque los diseños son bien bonitos. En la idea número tres, este ya se va un poquito más de precio, pero también tengamos en cuenta que es un accesorio todo en piel y sería este bolso de acá de polen. Todos más o menos tienen como ese rango de precio, pero este de acá es el que me parece más bonito y digamos que como segundo puesto, este de acá. En realidad habría también un tercer puesto que es este de acá, pero te voy a hablar de este porque es como el que más quiero yo en este momento. No me lo voy a comprar ahorita, pero en un futuro próximo puede que sí. Me parece muy bonito, aparte es compacto y no se le ve como la marca ahí en tu cara. Para las personas que no les gusta tener como todo de marca y que se le vea y como gigantesco es de marca, pues está muy bien. La cuarta idea es el cepillo secador. Yo normalmente no uso el secador porque me parece que daña muchísimo el cabello y sobre todo pues porque no tengo la manualidad de estarme secando, o sea, aquí con el cepillo, aquí con el secador, no. Yo, si fuera tal vez a la otra persona, pero así como tal vez lo podría hacer, pero en mí misma, o sea, me canso, punto. Y quedaría como con este enredado acá y no. Entonces este cepillo secador, hay obviamente como las marcas más conocidas, que sería este de acá de Revlon. Me gusta, o sea, el que encuentren, más bien hay otro muy parecido de Hot Tools, hay otro también de Revlon, pero que es como más chiquito por si tienen el cabello corto, el que encuentren. Pero esta modalidad es un cepillo que te ayuda sobre todo en invierno o en zonas donde haga frío, por ejemplo, en Bogotá yo lo usaría perfectamente como para no tener el cabello mojado mientras se está haciendo frío porque pues acá lo que dicen es que te da la asiática, pero no es por la asiática que lo digo yo, sino porque ha sido frío y uno se congela. Y con esto pues se ayuda a uno a peinarse de una vez y se seca el cabello. Por último, yo que soy como loca por el maquillaje, me gustaría que me regalaran también un set de brochas. No por el hecho, sobre todo, de tener más herramientas, sino lavar menos herramientas. Obviamente después ya cuando uno se da cuenta de, ¡Hue madre! Me las ensucié todas, ahora sí que tengo que lavar más, es otra cosa. Pero, así como que uno puede alargar más el tiempo de lavado de las brochas. Como bonus, que esta es una idea que no solamente vale para él y para ella, sino para ambos, es una botella térmica para el agua. Obviamente no es solamente para el agua, es para, por si quieres, una bebida caliente, el café, el té, pues agua obviamente. Pero que sea reutilizable. Entonces yo por ejemplo, les voy a poner por ejemplo este de... Pero yo por ejemplo acá mismo tengo este de acá, que es de la marca Pylons, que era pues una taza, pero yo la uso para tomar agua. Esto es sobre todo para ayudar con el reciclaje del plástico, porque obviamente uno cada vez que sale y dice, ¡Ay, quiero agua! Y se compra agua. Esta vez comprando la plástica del agua, no está comprando el agua en sí. Y pues obviamente ayudamos al planeta. No siendo más, espero que te haya gustado este video. Si te gustaron las ideas, por favor, suscríbete al canal y dale un like, y coméntame cuál sería tu regalo perfecto para esta Navidad. Obviamente puede ser respuesta de reina, la paz del mundo, que no haya más coronavirus. Como puede ser con los materiales, como lo que te estoy diciendo ahorita. Yo estaré leyendo tus respuestas. Y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!